¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues, para variar, ¿qué les parece si hoy nos vamos a conocer un pueblo de los Altos de Jalisco? Que se llama La Purísima. Primera vez que escucho hablar de él. ¿Vamos a conocerlo? ¡Vamos! ¿Qué perdemos? Adelante, pongámonos en movimiento. Camino a La Purísima y me encuentro con este árbol y tiene un pendón. ¿Vamos a verlo? Este es el pendón. Dice, viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe. A tu llegada te reciben los martes. La guerra cristera se dio en 1927 hasta 1929. Y Los Altos de Jalisco fue una región con la más alta incidencia de los insurgentes que luchaban por la libertad de culto cuando los santos federales en aquel entonces lo prohibieron. Del otro lado del árbol está otro cartelón en el que dice las mismas consignas, los nombres de los santos Toribio Romo, José Sánchez del Río y Román Adán. Y que tu viaje te acompañe en los martes. Pues ya nos encontramos aquí a las entradas de esta población alteña. Dice, aquí podemos ver una imagen de la Inmaculada Concepción, sin centenario. Puede ser que este pueblo se fundó en 1918. Pues ya estamos aquí en la Plaza Pública, en el centro de la población de La Purísima, en el municipio de Atotoninco, el Alto Jalisco. Su templo de La Purísima se encuentra ubicado justo enfrente de la plaza. Vean qué bonita alzada tiene. Unas torres muy hermosas. Está consagrado a San José y a la Virgen de Guadalupe. El interior de este templo es de una sobriedad impresionante. Pero al mismo tiempo de una belleza y de una paz que solo se respira en recintos sagrados como estos. Y aquí podemos ver su cúpula central. Qué hermosa. Aquí podemos orar y sentir que nos acercamos al Señor. Este es un bello templo en los Altos de Paloza. Vean otro rinconcito de La Purísima. Las casas junto a los corrales con los caballos. La Purísima es una pequeña población que cruces de lado a lado cuando mucho en cinco minutos. A un costado de la plaza pueden disfrutar ustedes de esta lagunita, La Purísima. Un parque público de esta localidad. Vean, qué hermosura. Tampoco no vale la pena salirse a encontrar estos lugares que ningún programa turístico se los va a recomendar. Salga y encuentre cosas novedosas, bonitas, hermosas, muy nuestras. Muchas gracias por acompañarme.